Hola, mi nombre es Daniel y he elegido Killarney como lugar. Bueno, soy de España, de Madrid, y he elegido Killarney, este pueblo, porque me parecía que ofrecía muchas cosas para hacer. Entre ellas yo vine para estudiar inglés y para pescar, porque es un buen lugar para ello. La familia ha sido muy amable conmigo y me ha atendido en todo lo que he necesitado. El profesor Teich se ha portado muy bien conmigo, hemos hablado mucho en las clases y me parece que el año que viene repetiré y nada más, que estoy encantado de haber venido aquí y se lo recomendaré a todo el mundo.